Bueno, R-Factor 2, pure sound, pure sound, pure sound. Bueno, estamos en Road Atlanta, circuito americano, estamos con una auténtica bestia, Toyota Celica GTO, un coche que compitió en 1987 la IMSA, que he encontrado este mod de pura casualidad porque hay muy poquita info sobre él en internet. Y bueno, ahí tenéis el coche de al lado, así sería exteriormente, le veis que cosa más bonita, que cuadrado es, que pedazo de ruedas, que alerones, que bajito, que ancho. A mí esto es lo que me gusta realmente, estos coches son los que a mí me gustan y me ha costado un montón de tiempo encontrarlo, miradlo ahí que mi carro más cuadrado tiene. Bueno, yo además es que soy un amante de Toyota y me gustaría tener un coche parecido a este, que es el MR2. Me gustaría tener un MR2 MK1, totalmente cuadrado, que es con el motor atrás, motor central, y será un coche que me compre de capricho. Bueno, os explico. Este coche es el primer coche con turbo o el Skull que voy a conducir en R-Factor, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que va a tener un pedazo de lag, el turbo, acojonante. Es decir, que yo voy a pisar el acelerador y hasta que empiece a soplar eso a pleno rendimiento, va a tener como 2-3 segundos de lag, ¿vale? Otra cosa importante que os tengo que decir. El coche, como veis, está súper bien hecho. Aquí veis la palanca de cambios. Aparentemente lleva cambio secuencial, pero tengo que deciros que este coche realmente, no sé si esto ha sido debido a una evolución o algo que se hizo en la IMSA, pero este coche llevaba cambio en H y como cambio en H le vamos a conducir. Otro día a lo mejor me pongo el secuencial. Además, os tengo que decir que no vamos a llevar el cambio en H tradicional, ya que, mirad a la palanca de cambios, este coche se conduce de la siguiente manera. La primera se mete así, como si fuese segunda velocidad. La segunda se mete así, como si fuese primera. Y ahora, vamos, tercera como si fuese cuarta. Y cuarta como si fuese tercera. Y para acabar en quinta, como si fuese sexta. Ahora, ¿qué quiere decir? Que tengo muchas posibilidades de errar en los cambios de marcha. Vamos a conducir además con punta tacón. Mirad el coche que bonito ahí como pasa. Vamos a conducir con punta tacón. Y simplemente, no me voy a dedicar a explicar nada de este coche. Simplemente le voy a disfrutar. Le voy a disfrutar porque vosotros también lo vais a disfrutar. He puesto el sonido del motor bien alto. Mirad que cosa más bonita. Toyota Celica. Ya os digo, es muy parecido al Toyota MR2 MK1. Quizás en Estados Unidos este coche le llamaron Celica en lugar de MR2. Lo desconozco esto, la verdad. Esto lo desconozco. Y bueno, madre mía, lo desconozco el motor. Creo que el motor está en DSX-9. Por favor, sea que lo ve, que esto le dedique tiempo y le meta a un DSX-11. Que le haga lo que él tenga que hacer aquí, súper guay. Yo que sé, que lo deje más bonito por dentro, incluso si cabe. Pero bueno, que es que así está fenomenal, ¿eh? Y nada. Vamos a dar la vuelta a las ruedas atlanta. Una vuelta para coger temperaturas. Tanto en motor, como en frenos, como en ruedas. Turbo. Vamos a calentarlo todo bien. Y después vamos a dar una vuelta. Todo lo rápido que pueda, ¿vale? Voy a intentar no matarme. Se me hace muy difícil conducir con el cambio así, créeme. La cabeza está acostumbrada a otras cosas. Y bueno. Mirad. Segunda. Como si mete la primera de agujante. Tercera. Buah, que me suena, madre mía. La vuelta que vemos después os la voy a dejar totalmente en silencio, ¿vale? Me voy a callar y solamente quiero que la escuchéis. Mirad las agujas, la del turbo que es funcional. También la de la presión. Ahí es como se mueve la agujita pequeña. Ah, como suena, por Dios. Como suena. Pero, ¿qué pasa es esto? Yo quiero competir en un campeonato con esto. Necesito un campeonato con esto. Vamos a calentar de las ruedas. Vamos a calentar de las ruedas. Bueno. Madre mía, qué raro son los cambios así. Vamos a por ello, venga. Me callo, disfrutar. Me callo, disfruta. Promise the Vocalo, disfruta. Me callo, disfruta. Estamos rocks, chenés, chenés. Haz click. Señor, me chamo, disfrutar. zumindest espera. bello. ¡Suscríbete! 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 ¡Maldito! 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 ¡Gracias! ¡Maldito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fallé! ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil conducir con el cambio así! ¡Qué maravilla! ¡Qué puta pasada! ¡Uf! Perdón por el taco. ¡Qué emoción! ¡Madre mía! ¡Revoluciones de mi corazón! Ahí lo podéis ver. ¡Ciento ocho! Y simplemente estoy dando vueltas de disfrute. Ni estoy en plena competición. ¡Buah! De verdad, aquí os dejo el link. Descargarlo, probarlo. ¡All school! ¡No! 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 ¡No!